Los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios recibieron en audiencia al presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, Ricardo Rodríguez Barquero. El jerarca del INDER presentó a los diputados los temas de interés para trabajar en conjunto a favor del agro. Quiero decirles que dentro de los pilares que el gobierno se ha comprometido está el tema de impulsar el crecimiento económico del país, el reducir la desigualdad, eliminar la pobreza extrema y también el tema de transparencia. ¿Y por qué digo transparencia con relación a esto? Porque una de las líneas o valores que hemos definido en la institución es el tema de transparencia, el de la entrada. Yo en algún momento he tenido reuniones ya con el personal, con absolutamente todo, y hemos hablado de la línea de transparencia, de la línea de bien común, de la línea de ética en la función pública y la línea de solidaridad. Además, Rodríguez Barquero expresó el interés de mantener una adecuada y estrecha comunicación con los legisladores de la Comisión. Se dedicaba el 7%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!